Un trabajador de petróleos mexicanos, Pemex, resultó herido por impacto de arma de fuego, luego de ser atacado por un grupo de presuntos huachicoleros, quienes dejaron abandonados al menos una decena de vehículos y motocicletas en las que se transportaban. Los hechos ocurrieron en la calzada Guadalupe, de la comunidad Tezcaltepec, en el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa. En ese sitio se reportó el ataque contra el personal de seguridad física de la empresa productora. Por lo que pobladores alertaron de los hechos, presentándose diversas corporaciones de seguridad a la zona de la agresión, entre estos personal de la Guardia Nacional. Al llegar, fueron localizadas nueve camionetas, dos de las cuales presentaban impactos de bala, así como un automóvil y cinco motocicletas. La unidad de seguridad física de Pemex, con número de placa NUW-9016, presentaba dos impactos arma de fuego, así como una camioneta Chevrolet Astro, color azul, con placas TXW-5720 del estado de Puebla, y un automóvil CCA Valier, color azul con gris, con placas de circulación HGH-474A del estado de Hidalgo, con un impacto de arma de fuego en la parte trasera. Se encontró a una persona lesionada por arma de fuego en el pie derecho identificado por sus iniciales como EMO, elemento de seguridad de Pemex.